Y por supuesto a Federico, decirle que para nosotros es el gran héroe argentino, el gran héroe local y el ejemplo de vida para nuestra comunidad, no solo por el logro deportivo, sino por su humildad, por su trabajo, por su esfuerzo, por todo lo que él ha dado al deporte argentino y a todos los azuleños. Así que realmente creo que merece todo, todo el reconocimiento. Gracias.